La historia de ese acordeón, donde tú lo ves, es que Guerra, el maestro de Ignacio, se lo ganó al diablo en una piquería. Y el diablo, por venganza, le puso la maldición. Que todo aquel que lo toque, vivirá convertido en un juglar. Tocando y cantando de aquí para allá y de allá para acá, sin sentar cabeza, hasta que se muera. ¿Y este quién es? Fermín. Fermín Morales. Además, usted no sirve para tocar acordeón. Hay algo que no me enseño. Enséñame. Yo puedo. Yo sí lo puedo, pero... ¿Usted lo que quiere es que yo le enseñe, no? ¿Usted lo que quiere es que yo le enseñe, no? Me lo enseñe. Me lo tengo, pero... Que se me llama mientería. Yo sí lo... E yo lo tengo. Gracias por ver el video.